En la casa de mi padre hay lugar para todos, para el pobre y para el rico, para todos mis hermanos, sin excepción, en la casa de nuestro Dios hay lugar para todos vosotros, mis queridos vecinos y vecinas. En la casa de mi padre hay lugar para todos, en la casa de mi padre hay lugar para todos, hay lugar para todos. Hay lugar para todos, hay lugar para todos. En la casa de mi padre hay lugar para todos, hay lugar para todos. Hay lugar para todos, hay lugar para todos. Gracias hermanos, de la casa de nuestro Dios hay lugar para todos vosotros, mis hermanos. Tanto para el rico y para el pobre, para todos mis hermanos. Si desean visitar la casa de adoración, se encuentran aquí por mis hermanos, que ya muchos ya lo conocen. Aquí en la casa de mis hermanos. ¡Gracias! Para el negro y para el blanco hay lugar para todos. Y para el negro y para el blanco hay lugar para todos. Hay lugar para todos. Hay lugar para todos, hay lugar para todos Para el negro y para el blanco, hay lugar para todos Para el negro y para el blanco, hay lugar para todos Hay lugar para todos, hay lugar para todos No hay lugar para todos No hay lugar para todos Gracias, queridos vecinos Para el niño y para el anciano Para el rico y para el pobre juntamente En la clase de Dios No hay lugar para todos Dios no hace excepciones Todos son bienvenidos A la morada de nuestro Dios Para el niño y el anciano Hay lugar para todos Para el niño y el anciano Hay lugar para todos 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 ¿Cómo dice? ¿Cabezas palmas, eh, vecinos? ¿Dónde está las palmas para nuestro Dios? Hoy es día grande para nuestro Dios Porque muchos de ustedes están escuchando, mis hermanos La bendita palabra de nuestro Dios Los diez mandamientos En la casa de mi padre Hay lugar para todos En la casa de mi padre Hay lugar para todos 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 Amén, hermanos Hay lugar para todos En la casa de nuestro Dios Todos son bienvenidos A la casa de oración Amén, hermanos Que se encuentra aquí en las flores Acostada en la carretera llamada Amén, hermanos Ahí fue Ahí fue Se vieron a nuestros hermanos En la casa de mi padre Hay lugar para todos En la casa de mi padre Hay lugar para todos 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 A ver, se me acompañen todos juntos ¿Cómo dice? Para el negro y para el antepas Hay lugar para todos ¿Cómo dice? Para el niño y el anciano Hay lugar para todos Hay lugar para todos Hay lugar para todos ¿Cómo dice? Hay lugar para todos Hay lugar para todos Música Aquí lo ponen las palmas, a ver, seguimos como asignos Es el evangelio del tren, que mañana correrá Desde el Perú, San Draco, rumbo a Perusalén Compran todos sus boletos, porque el tiempo ya no habrá A ver, ¿dónde están mis hermanos periodistas que están viendo quiénes harán? Es el evangelio del tren, que mañana correrá Es el evangelio del tren, que mañana correrá Desde el Perú, San Draco, rumbo a Perusalén Compran todos sus boletos, porque el tiempo ya no habrá Desde el Perú, San Draco, rumbo a Perusalén Compran todos sus boletos, porque el tiempo ya no habrá Mi boleto tiene el sello, con tu el dos veintisiete Y tiene una corona blanca, que se llama la ciudad Donde todos estaremos, que la somos fiel a él Mi boleto tiene el sello, con tu el dos veintisiete Mi boleto tiene el sello, con tu el dos veintisiete Tiene una corona blanca, que se llama la ciudad Donde todos estaremos, que la somos fiel a él Tiene una corona blanca, que se llama la ciudad Donde todos estaremos, que la somos fiel a él Es la Biblia la estación, que conduce a nuestro Dios Todos estos son los cristianos, que obtuvieron el perdón Y dejaron sus pecados, en las manos de nuestro Dios Es el Evangelio el Rey, que mañana correrá Es el Evangelio el Rey, que mañana correrá Desde Perú saldrá, por rumbo a Jerusalén Compré todos sus boletos, porque tiempo ya no habrá Desde Perú saldrá, por rumbo a Jerusalén Compré todos sus boletos, porque tiempo ya no habrá Escuchen los diez mandamientos de Dios Hallarás el boleto, para la salvación Mi boleto tiene sello, como el dos veintisiete Mi boleto tiene sello, como el dos veintisiete Tiene una corona blanca, que se llama la ciudad Donde todos estaremos, que la somos fiel a él Tiene una corona blanca, que se llama la ciudad Donde todos estaremos, que la somos fiel a él Ya muy pronto llegaremos, a la tierra prometida No sabemos cual momento, nuestro príncipe dirá Nuestro señor Jesús nos dirá, que ya estamos todos juntos Por toda la eternidad Desde el Evangelio entré, que mañana correrá Desde el Evangelio entré, que mañana correrá Desde Perú saldrá, por rumbo a Jerusalén Compré todos sus boletos, porque tiempo ya no habrá Desde el Perú saldrá, por rumbo a Jerusalén Compré todos sus boletos, porque tiempo ya no habrá A ver, a ver mis hermanos, quiero vernos a hablar ¿Dónde están mis hermanos? Levanten las manos, hermanos, con alegría Con alegría de corazón, que estamos terminando el día Hoy con alegría, todos unánime, que estamos juntos ¡Hazganos a nuestro Dios! Hoy día de alegría, día de regocijo Para este divino pueblo, que hoy nos recibe con los brazos abiertos A ver si me acompañan con las palmas del vecino vecino A ver, ¿dónde están las palmas? Esas palmas para nuestro Dios Cantemos con mucha alegría Esta es la historia, yo mismo en vida Era un hombre muy pobre, muy pobre fue Cuando sabían de su destino Era escondido, que siempre sirvió ese Un día glorioso, Dios le llamó Y para entregarle la obra en sus manos En el Perú, se cumple el misterio de Dios La gloria de Israel En el Perú La gloria de Israel En el Perú La gloria de Israel El pueblo de Dios Ahora en el Perú Eso lo testifican las inagradas escrituras En el Nuevo Espíritu de Crónicas Capítulo 28, verso 8 En el Nuevo Espíritu de Hebreos Capítulo 8, verso 10 Nos dice ¿Cuál es el único y pueblo verdadero de Dios? Es el pueblo de Israel Porque Jesús también era israelita en aquellos tiempos En la cual también ellos guardaban Y predicaban los diez mandamientos De la ley de Dios Esta es la historia De un israelita Era un hombre Como es muy pobre fue Él no sabía Que su destino Era escondido Este es el principio Ese Un día Glorioso Dios Le llamó Y para Estregarle La obra En sus manos En el Perú Se cumple el misterio La gloria de Dios La gloria de Israel En el Perú La gloria de Israel En el Perú Es un privilegiado Con estas malditas palabras Que escribió nuestro Dios Que va a los pecados Y tome un enero Privilegiados somos Privilegiados hoy ustedes Que están recibiendo En sus corazones Y sigamos cantando A ver Con sus palmas Y las pantaletas Para nuestro Dios Y a los pecados Y a los pecados Celestiales Inspirados En los pueblos De Dios Israel A ver si me acompañan A ver dos En una sola voz Y con gran fuerza Cantemos todos juntos A nuestro creador Como dice Esta es la historia De Israel Era un hombre Pobre Muy pobre fue Él no sabía De su destino Era escondido Este principio Ese Un día Glorioso Dios le llamó Y para Estregarle La obra En sus manos En el Perú Se cumple El misterio De Dios La gloria De Israel En el Perú La gloria De Israel En el Perú Que se diga Con mis hermanos La alegría De este tiempo De la importancia De Dios Que se diga Con mis hermanos Que la gracia De los que nos hicimos Seamos todos los años En el Perú De Israel De Israel De Israel De Israel Para Muy bien